En tanto, en Juliaca, carteles en rechazo al alcalde David Mamani han sido colocados en diversas calles de la ciudad. Los singulares letreros promueven además una paralización durante esta semana. Invaden toda la ciudad. Varios afiches en contra de la gestión del alcalde han sido colocados en diversas calles de la ciudad. Algunos de los carteles además convocan a una paralización durante la semana. Recalco también de las últimas maquinarias que ha llegado. No sé qué se llama. Creo que para mí es una buena gestión. ¿Por qué? Porque sinceramente yo voy a apoyar a la movilización que se va a realizar el día 22. Es una broma, pero yo particularmente no soy de partidario de David Mamani, de cosas porque ellos son un ciudadano común y corriente. Aparte de las peleas políticas que buscan desprestigiar a uno y otro bando, los afiches han generado diversas posiciones. Críticas, desconocimiento e incluso bromas se ciernen sobre estos singulares carteles. Se desconoce quién estaría financiando la colocación de los mismos.